Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de esta denuncia que involucra justamente a animales, a mascotas y después vamos a hablar de las novedades que hay con relación a una nueva ley que tiene media sanción. Pero, ¿qué pasa con esta familia? Ellos denuncian que en particular, Araceli. Mercedes, esta familia está sufriendo muchísimo porque en el lapso de días nada más, dos de sus mascotitas, serían dos gatitos hermosos, uno de nombre Sky y otro de nombre Wendy, fueron asesinados y de una manera tan dolorosa y brutal como el envenenamiento porque el animal sufre demasiado, agoniza hasta morir. Bianca, ¿qué es lo que está pasando en el vecindario? Barrio de Limpio, Bayoué, y están sufriendo esto varias familias. La verdad que sí, no muchos hablan de este tema, pero nosotros por ejemplo con mi cuñada no dejamos de lado porque yo, por ejemplo, a mí el jueves fue que pasó que le envenenaron a mi gatito. Bueno, yo en ese momento, la verdad que me entristeció mucho, pero no hice nada. Después que le hicieron a mi cuñada el sábado que le mataron a ese gatito y bueno, ahí fue que yo tomé la decisión y me dijo mi cuñada, vamos a tomar una decisión y vamos a denunciar. Y yo, tenemos que hacer algo por ellas. Y ahí nos pusimos en compañía e hicimos nuestra denuncia porque la verdad que duele mucho que le hagan así a mí malito, al menos cuando son parte de nosotros. Y ellos son demasiado, lo han pegado a nosotros y nos dio luego donde, no sé. ¿Cómo fue? ¿Te llamó? ¿Te dijeron tu gatita está agonizando? ¿Está muriendo? Justamente yo salí esa mañana, yo a mi gatita no le dejo afuera. Y esa vez, justamente le dejé afuera y me dijo mi hija que ella, toda costa no quería salir de la casa conmigo si no le metiera a mi gatita. Y como se quedó, no dejarle nomás afuera y todo así, le dije. Y nos fuimos, como iba a ser algo de un rato. Después, al rato, ya a la tarde, a las 4 por ahí, me llama mi suegra y me dice, vení, vele a tu gatita porque a Wendy me dice. Wendy se llama. Y me dice, vení, vele a Wendy porque parece que le mandaron porque acá está agonizándome. En eso yo agarro, estoy acá cerca nomás y volando vengo acá a mi casa, o sea, que en la casa de mi suegra. Le encontré allá en el fondo agonizando y ya tenía todo, ya las burbujas en la boca. Ya no tenía más forma de ayudarla a ella para que pueda recuperarse. Yo sé en caso de abandonamiento cómo salvarla, pero ya me superó eso, verla a ella ahí tirada en el suelo agonizando. En todo caso le decía a mi suegra, traen la leche, traen leche, le decía. Pero ella también del susto y de la rabia también no pudimos reaccionar. Pero ya era tarde porque por la pinta se le dio. Dosis, muchas dosis. Ya le dio muchas dosis porque ella en el momento de la suelo hizo ojito y empezaba a salirle todo así afuera. Y en un ratito ella le mató. ¿Era más justita tu hija? Nosotros tenemos cuatro, pero dos son muy apegados nosotros. Ella es la que dormía conmigo y con mi marido. Y está Oki, que es el nene que duerme con ella. Y ella intercala, duerme con ella y duerme conmigo. ¿Y quién sospecha? ¿Quién fue? ¿Por qué también matarla así a un animal inocente? Y la verdad que fue el único que nosotros pensamos fue nuestro vecino. Es lo malo que hace eso porque a varios ya le hizo. Pero como te digo, nadie dijo nada. Nadie quiso decir nada. Más que él se empeñaba en hacer como le parecía lo correcto, en liquidarle a ellos todo lo que le molesta. El motivo fue que supuestamente mi gatita le perseguía a su pollito. ¿Tu gatita era así de casar o no? No, la verdad que no. Ella era cabezuda, pero era la primera vez ese día porque él nunca vino y se acercó a mi casa. Inclusive a mi cuñada sí. Le venía y le decía, bueno, tu gatita que le persigue a mi pollito le trae y cosas así. Pero a mí nunca se me fue a mi casa a decirme que tu gatita, esto, tu gatita. Y yo nunca sospeché eso. ¿Cómo, señora Juana? Vos sí que Sky me dijiste que se llamaba tu gatito. ¿Venís? La gatita de mi hija. Ella es la dueña. Es así que un día antes vinieron esta gente a hablar acá, a decirnos muchas cosas. Y yo le dije. ¿Amenazó luego? Sí, porque para mí es una amenaza y no sé también si amenaza o qué, pero vinieron a decirme que mi hija le amenazaba, que esto no se hace, que cómo va a haber entre vecinos esto. Y ellos son los que causan el problema. Y ese día, esa noche que vino, yo le dije a la señora, mira, le digo, la única cosa que yo le digo, que si le hacen eso a la gatita de mi hija, no se le va a quedar de vale. Y yo no sé si hicieron para probarnos, si íbamos a cumplir lo que dijimos o qué, pero para el día siguiente ya le mataron también. La misma forma en que él atacó a mi gatita, esa misma forma. ¿Y ese gatito que ahora vemos en imágenes de ustedes también? Sí, él es de mi cuñada. Se está salvando, ¿eh? Sí. Él, por ejemplo, es muy hogareño. Él no sale, pero la otra, por ejemplo, era cabezudita. Y se iba directamente al patio. ¿Él por eso que así reaccionaba, de que se enojaba con ustedes? Él se pasaba del otro lado. Y... Y o lo que se hallan. Ahí sí. Pero sus pollitos son los que vienen hacia el patio baldío. Pero yo me imagino que si vos le querés a tu animalito, le vas a buscar formas de protegerle a ellos. ¿No le dijeron para espantarle nomás al gato? No, él en ningún momento se acercó a mi casa a decirme, bueno, Bianca, tu gatita le persigue a mis pollitos. O viene y la ataca. Él no puede hacerle algo. No, no, ningún momento. Más que ese fue el primer día en el que ella se acercó y ese día fue que... Bueno, la familia ya hizo la denuncia. Ellos también están expectantes a esto que se está dando. De hecho, que en nuestro noticiero me estaban comentando que vieron días atrás la noticia de que se está tratando también en el Congreso aumentar un poco la pena para personas que incurren en esto que es el maltrato animal. Tanto las multas como las penas. En este caso, bueno, la familia está esperanzada también de que esta persona, ellos ya identificaron al vecino que podría ser el causante de la muerte de estos gatitos. Ya identificaron al mismo, ya hicieron la denuncia, así que esperan a guardar, que se haga justicia por su mascota. Gracias, Araceli. Sí, esa es la idea, que avance la investigación también y que en algún momento las personas sean castigadas, porque muy pocos antecedentes tenemos al principio. Las condenas eran irrisorias, Aníbal. Ahora podemos...